El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó el acoso persistente que sufrió el excarcelado Bayron Estrada y su familia por más de 12 horas en la ciudad de León. Sí, bueno, yo creo que el caso de Bayron Estrada, Corea, es quizás el caso más emblemático que se dio en la persistencia de la represión que tiene impulsado el gobierno, donde tiene como foco central de su agresión a los excarcelados. Y definitivamente marca una situación verdaderamente difícil para todas las personas que quieren tratar en medio de todo esto de ejercer sus derechos con toda libertad. Sin embargo, a nosotros nos preocupa y denunciamos, ayer lo hicimos ya a través de nuestras redes y nuestro posicionamiento, después de haber conversado en más de un momento con Bayron y definitivamente la percepción que tenemos, el terror que se vivía prácticamente en la casa con los familiares, Bayron prácticamente no está viviendo en su casa, prácticamente lo han sacado, lo han desplazado de su ciudad que es León, porque prácticamente allí se ha desarrollado toda una campaña en contra de él y una agresión sistemática que pone en riesgo no solamente a él, sino que a su familia. No solamente con agresiones físicas directas, sino que riesgos de salud. La prueba está que para lo que Bayron se movió fue para ver a su abuelita que está mal de salud. Cabe mencionar que el excarcelado Bayron Estrada tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el MECENI, recordó la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Él y su núcleo familiar tienen medidas cautelares, por eso fue que ayer mismo se le informó a la comisión y reaccionó. Fíjate que reaccionó la comisión y reaccionó el MECENI. El propio Pablo Abrago, el secretario ejecutivo, reaccionó y nosotros les avisamos y pienso que otra gente también les avisó. Sin embargo, el gobierno ya sabemos que no le importan sus compromisos internacionales. Para eso no vale nada y entonces estamos frente a una situación verdaderamente difícil donde la represión está creciendo y definitivamente urge que impulsemos nuevos métodos dentro del campo cívico para buscar cómo frenar a esta persona. Las medidas cautelares no las respetan. Si las medidas cautelares se tienen concertadas y tiene que haber disposición de un gobierno para cumplirlas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.